Aquí en este rancho yo tengo mi morenita verdad de Dios Y a mí nadie me la quita, ella me lo aseguró Se llama Elenita y es muy bonita, como no se lo imagina Tiene ojos grandotes, la boca chiquita, la vieran cuando camina No hay otra como ella, aquí en este rancho, ni en sus alrededores Por eso me siento feliz y contento, ser dueño de sus amores Se llama Elenita y es muy bonita Como no se lo imagina Tiene ojos grandotes, la boca chiquita, la vieran cuando camina No hay otra como ella, aquí en este rancho, ni en sus alrededores Por eso me siento feliz y contento, ser dueño de sus amores